Y las fuerzas de seguridad trabajan para contrarrestar la fabricación de bombas artesanales, ya que son utilizadas para amedrentar a los usuarios del servicio colectivo. Los pandilleros se han convertido en verdaderos artesanos, pero este potencial lo utilizan con el objetivo de quitarle la vida a personas inocentes. Las maras han optado por fabricar bombas caseras para dejar en claro que pueden sembrar el terror en cualquier momento. Una situación con la cual ellos vienen y empiezan a fabricar esto. ¿Cómo es que se realiza? Utilizan pólvora, un frasco de vidrio, una mecha pirotécnica, otras clases de situaciones para poder venir y hacer explosionar esta bomba, o en este caso este artefacto explosivo artesanal dentro de este autobús. Utilizaron una cantidad de pólvora. También se inicia inmediatamente en ese momento la ubicación de estas personas, que en la mayoría de casos ellos creen cómo venir y fabricar un artefacto explosivo. Ellos en su imaginación vienen y determinan cómo realizarlo, pero en este caso incluso de la persona que lo fabrica y de la persona que lo va a lanzar, las dos personas están corriendo en riesgo también su propia vida, porque es algo que está improvisado, son artefactos improvisados que ellos lo realizan con lo que tienen a la mano. La Policía Nacional Civil trabaja para contrarrestar esta práctica y así evitar que se sigan registrando actos terroristas como el pasado miércoles en la Zona 1. ¡Suscríbete al canal!